Sobre el tejado de mis pensamientos van cayendo los recuerdos Uno a uno en silencio, abrazados por tu aliento Flamboyando eres testigo, diste sombra a nuestro inicio Dibujamos en tu tronco el amor que ayer sentimos Cómo olvidarte, niña hermosa Cómo olvidarte, cómo borrarte de mi mente Dice un adiós, no puedes más de lo que siento en mi interior Tu primer amor nunca te escaparás, eres la voz de mi conciencia Tu primer amor nunca te escaparás, sin que a distante me das fuerza Tu primer amor hoy te recuerdo más, eres el rostro de un latido Tu primer amor nunca te escaparás, porque mi esencia está contigo Muy dentro de mi corazón, están las huellas de un romance Que dio color a tanta ilusión, cuando tú y yo éramos infantes Fuiste la chispa que encendió el amor Un fuego extraño que me dio calor, la leña seca toda se quemó Y las cenizas hablan de tu amor Cómo olvidarte, niña hermosa Cómo olvidarte, cómo borrarte de mi mente Dice un adiós, no puedes más de lo que siento en mi interior Tu primer amor nunca te escaparás, eres la voz de mi conciencia Tu primer amor nunca te apartarás, sin que a distante me das fuerza Tu primer amor hoy te recuerdo más, eres el rostro de un latido Tu primer amor nunca te escaparás, porque mi esencia está contigo 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 ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Sobre el tejado de mis pensamientos, van cayendo los recuerdos ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Flamboyant, tú eres testigo, diste sombra a nuestro inicio ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo sacarte de mi mente? ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Porque quiero siempre estar, nenas contigo ¡Primer amor! ¡Mua! 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 ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Dejaste huellas de un romance que dio color a mi ilusión ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Fuiste la chispa que encendió mi corazón ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Primer amor nunca se escapa Primer amor nunca se olvida ¿Cómo olvidarme de ti? Tinta hermosa Como borrarte de mi mente sin un adiós Tinta hermosa Y yo mar no te olvida Es la cosa Tinta hermosa Mua no te olvida Mua no te olvida Tinta hermosa